Milley dejó plantado a un periodista zurdo de la CNN que salió a llorarle por no haberle dado la entrevista al mejor estilo Diego Seymann de solo una pauta más y salió a bancarlo Jaime Bailey pero que lo partió en 500 millones de pedazos. Vamos a verlo. Así las cosas, viajó a Buenos Aires el afamado periodista de CNN en español, Fernando del Rincón. Al parecer, según ha denunciado en un mensaje vitriólico cargado de acrimonia, del Rincón había pactado una entrevista con el señor Milley pero estando en Buenos Aires, los agentes de prensa del candidato libertario Milley le hicieron saber a del Rincón que la entrevista se había cancelado. Del Rincón grabó este mensaje quejándose amargamente como si fuera casi la víspera del fin del mundo. Javier Milley me ha confirmado una entrevista desde antes de yo llegar aquí a Argentina, a Buenos Aires. Estaba reconfirmada esta entrevista, sí. Tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad, teníamos la entrevista con el señor Milley y menos de un día antes, menos de un día antes de la entrevista, se cancela, misteriosamente. ¿Por qué le digo misteriosamente? Porque Milley no nos da razón del por qué la cancela. Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar 10 días. Pues yo me pregunto dónde lo van a guardar o por qué lo van a guardar. Y serían respuestas muy importantes, ¿no? Saberlas sobre todo también para los argentinos. Porque pues a uno lo guardan por protección, opción uno, ¿no? Seguridad. O lo guardan por salud, también esa es otra pregunta importante. O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Y si es un tema de salud, pues sería importante saberlo. Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. Yo te conocí aquí en Mega. ¿Te acuerdas? Te habían despedido de Univisión hace 15 años. Te despidieron de Univisión porque tu esposa de entonces, Carmen, ¿la recuerdas? Carmen Dominici, dijo que habían acudido a una boda en República Dominicana y que tú le habías pegado, que la habías agredido. Por eso te despidieron y por eso aquí te arrojaron un salvavidas y viniste a México. Ahora eres la gran estrella de CNN en español. Felicitaciones, querido Fernando. Pero tengo una mala noticia para ti. Nadie ve CNN en español. Nadie. Salvo seguramente tu pareja y tu familia más cercana, ¿no? Entonces tienes que comprender, no seas majadero, no seas quejumbroso, no seas plañidero. Si mi ley ha cancelado la entrevista contigo, lo ha hecho porque no le convenía darte una entrevista. Es más, no te ofendas, por favor. Si me apuras, si yo fuera mi ley, tampoco te hubiera dado la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a ver la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie ve CNN en español. Nadie enciende el televisor, querido Fernando, para ver CNN en español, tu programa u otros programas de la academia. Así son las cosas. No es nada personal contra ti. Es que la gente no enciende ya en Latinoamérica la televisión abierta o la televisión por cable. Peor, CNN en español es por cable. La gente ya no quiere pagar la televisión por cable. La gente no está viendo CNN en español. Yo hablé con mis amigos del equipo de mi ley y me dijeron, la razón por la que no le hemos dado la entrevista a Fernando del Rincón es porque mi ley le dio una entrevista a Tucker Carlson, que se vio en la red social X y que tuvo más de 200 millones de espectadores. Ellos eligen las entrevistas del Rincón, ellos tienen decenas, si no centenares de peticiones de entrevistas todos los días. No eres tú el único que va a Buenos Aires a pedirle una entrevista a mi ley. Ellos hacen el análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? ¿De qué manera nos beneficiamos? No mucho porque nadie ve esa cadena. No es tu culpa, Fernando. Es que la tecnología ha reformulado el modo en que las televisiones llegan a los espectadores. Entonces ellos pensaron, el costo es alto porque este del Rincón seguramente quiere quedar como un guapo en la entrevista, ¿no es cierto? Y como ya no puede arrojar contra la pared a su esposa, lo va a querer arrojar contra la pared a mi ley, ¿no es cierto? Entonces a mi ley le habrán dicho, cuidado que este viene así, este mexicano a veces se pone bravo, ¿no? Tiene fama de ser medio matoncito, seguramente te va a hacer algunas preguntas cargadas, te va a querer emboscar. Y entonces mi ley no te dio la entrevista. Yo hubiera hecho lo mismo. Te voy a decir algo más. Si tú me pidieras a mí una entrevista para promocionar mi más reciente novela a los géneros, no te daría tampoco la entrevista. Pero no es nada personal contra ti, ¿ah? Por ejemplo, en tu cadena, en CNN en Español, me han pedido entrevistas. Andrés Oppenheimer, no se la di. ¿Por qué no se la di? Andrés, me cae bien, pero no nos va a ver nadie. No me va a ver ni mi esposa Silvia. Me pidió una entrevista también mi gran, querido, admirado amigo Marcelo Longobardi, que tiene un programa de CNN en Español. Le dije, Marcelo, no vamos a hacer la entrevista, no nos va a ver nadie. Entonces, del rincón, tienes que tragar ese sapo crudo, yo sé que tiene un sabor amargo, y comprender que mi ley no te ha dado la entrevista, básicamente, porque nadie ve CNN en Español. Perdón, perdóname que te dé esa mala noticia. Ahora vamos a los votantes argentinos ilusionados con mi ley. ¿Por qué votas a mi ley? Porque son 90 años de lo mismo. Nos vienen empobreciendo, generación tras generación, tras generación, y es un cambio. Y uno dice que mi ley está loco. Yo creo que hay que estar muy loco para venir a un partido de peronistas y de chorros, de narcos y de corruptos como San Martín a hacer un evento como este, sí, está loco. Yo estoy con ellos, yo estoy con mi ley, yo creo que está loco porque se juega la vida, pero creo que no está loco porque defiende las ideas de la libertad. Y entonces los jóvenes y las mujeres, pero sobre todo los pobres, castigados por la inflación, lo ven a él con comprensible esperanza. ¡Impecable! Impresionante acá, Bailey, que hemos tenido nuestra diferencia. Cuando vino a Argentina dijo una parva de estupidez respecto a Javier Milley, pero ahora parece ser que el tipo le puso un poco más de mirada a lo que está haciendo Milley, lo que está haciendo Milley. Y ahora lo está defendiendo a ultranzas porque, claro, ha visto a Jaime Bailey la calidad de gente que se pone en contra de Javier Milley. Y bueno, este tipo lo reventó con lo de la esposa, ese tema personal, la verdad que bastante, bastante escabroso este muchacho de la CNN. Y dijo una gran verdad, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy en la Argentina también. Cómo los medios tradicionales piensan que tienen que rendir pleitesía a todos los candidatos, todas las personas a ellos. Y por ahí Milley no tenía ganas de dar esa nota. Así como pasó hace un tiempo, recuerden, solo una pauta más, que Diego Seymann dijo, no, porque le invitamos a Milley, le dijimos a los invitados, dijo, no, no me gusta este invitado, no voy. Y parece ser que era el anticristo Milley. Acá pasó lo mismo, vino este muñeco de la CNN, que como dice Jaime Bailey, tiene razón, no mira a nadie. A nadie le importa la CNN en español, lo único que le ha quedado ha sido la marca y ese prestigio que dicen tener. Pero nadie realmente mira a la CNN y a nadie le importa lo que diga la CNN. Y por eso a Milley, quien es, quien ostenta el récord de la entrevista más vista de la historia con Tucker Carlson, como decía recién Jaime Bailey, puede darse el lujo de decir, no, ¿sabes qué? No te la doy la entrevista. Por más que me vengas con la chapa, que soy la CNN, que soy no sé qué, no te la voy a dar. Porque no tengo ganas. Está guardado, aparte después el tipo me dice, Milley está guardado, que eso era un problema de salud. Ya empiezan, ¿viste? A especular, teoría. Está guardado porque está practicando para el debate, seguramente. Que se está preparando para el debate que tendremos este domingo y lo vamos a estar viendo aquí en Breakpoint. Pero no hay cosas raras, no hay estas elucubraciones, conspiraciones que sacan los periodistas cada vez que no les gusta algo de Milley. Pero muy bien, dando aquí en la tecla Jaime Bailey de la muerte del periodismo tradicional. De la muerte de los medios tradicionales que todavía creen que son los dueños del mundo, que son los dueños de la comunicación, que pueden hacer lo que quieran, que nadie los rechaza, que nadie los cuestiona. Pero sin embargo, la gente ha decidido dejar de mirarlos. Ha decidido hacer lo que más les duele. Más allá de los insultos que reciben los medios tradicionales, y es algo, una temática del día a día de este canal, del combate en contra del periodismo tradicional y del llanto del periodismo tradicional cuando los insultan, cuando les dicen algo en redes y se ponen tan sensibles, lo que más les duele es que la gente ha decidido dejar de mirarlos. Ya no los ven, ya a nadie le importa. Hoy en día sale la CNN, la mismísima CNN a pegarte, y es intrascendente. Es intrascendente, lo mismo pasa acá en Argentina. Hoy en día, antes, con una tapa, Clarín, te bajaba un presidente. Antes, una editorial del Gordo de la Nata, hacía temblar el país, hacía temblar a los políticos. Hoy en día, le hacen informe por semana a Milley, en PPT, lo putea todos los días en la radio, y Milley no baja un 0,01% de intención de voto. Han perdido ese poder, esa hegemonía de la cual solían gozar los periodistas, por la cual nadie se metía con ellos, porque nadie se les animaba, porque ellos eran impolutos, porque ellos tenían el gran poder, bueno, el llamado cuarto poder que es el periodismo. Hoy en día, fíjense el caso de, mirá, teniendo todos los medios en contra, todos los medios sistemáticamente queriendo pegarle, y queriendo instalar mentiras sobre él. Aún así, el tipo fue el más votado de las elecciones, y está a esto de ganar en primera vuelta. Entonces, esa es la gran bronca de los medios. Va más allá, quería analizar esto, porque va más allá de no darles una nota. No es tanto lo que les duele, no darles una nota, sino que se les animan a no darles una nota. Se les animan a cuestionarlos. Se animan a decir, no te necesito. Ese es el principal problema que tienen los medios con mi ley. Que pensaron que ellos lo habían creado y que ellos podían destruirlo. Pero, sin embargo, mi ley va mucho más allá de eso. Y hoy en día, con el poder y la potencia que tienen las redes sociales, mucho más grande que el poder que tienen los medios tradicionales, están desesperados. No entienden, no entienden cómo hacer para bajarnos, porque no pueden. Porque han perdido ese poder del cual supieron gozar durante muchísimos años. Y como son los mismos periodistas de siempre, los mismos que hace 10 años, si te pegaban y te cruzaban, te liquidaban, si te terminaba la carrera política, están viendo cómo se les deshace ese poder en las manos, cómo se derrite su hegemonía y les duele muchísimo más. Y esa hegemonía se personifica en Javier Milley. Esa hegemonía que están perdidos se personifica en Milley que no lo han podido bajar y que tiene una gran llegada a través de las redes, las cuales no pueden controlar a través de la pauta de los políticos tradicionales. Es el caso de la reta que con toda la guita del mundo, con toda la guita del mundo no supo construir o no pudo construir algo con lo que se nace que es el carisma. Es imposible por más coacheado que estés, por más pauta que pongas, por más periodistas que en sobres, si no tenés esa chispa que tiene Milley y si no tenés el mensaje correcto que es el que tiene Milley, no vas a llegar a ningún lado. Así que la CNN que siga llorando, que la sigan chupando y bueno, muy bien acá Jaime Bailey que les dijo la verdad que no quieren escuchar. Ya a nadie les importa lo que diga la CNN porque ya nadie los ve. Ya nadie los ve. A nadie le interesa la CNN, a nadie quiere ver ese panfleto impresentable y toda la chapa, todo el prestigio que supieron tener no sirve de nada. Se les esfumó completamente y se les derritió. Y bueno, muchachos, a adaptarse a las nuevas épocas. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal, a que digas tu me gusta, hablando de nuevas épocas y banques este periodismo aquí desde las redes. Compartilo. Tenemos que seguir llegando a cada vez más gente. Hemos superado la barrera de los 300.000 suscriptores. Muchísimas, pero muchísimas gracias realmente a todos ustedes. Tenemos que seguir llegando a cada vez más gente. Tenemos que pasar el medio a millón, llegar al millón y ser más allá del número, ser cientos de miles de personas bancando aquí las ideas de la libertad porque son las únicas que van a sacar a este país adelante.